Y vean esta delicada situación que denunció un concejal de Bogotá. En las calles de la ciudad venden el carnet de vacunación falso. Patricia, televidentes, el gobierno indicó que quienes cometan este delito pueden ser condenados. Y es que uno no entiende cómo la gente prefiere ir a comprar un carnet falso mientras la vacuna es totalmente gratis. Con personal infiltrado, el concejal Oscar Ramírez asegura que demostró que en diferentes puntos de Bogotá es fácil acceder a carnes de vacunación falsificados. Cobran hasta 200 mil pesos. Me gustaría dejar sus datos, pero no lo tenemos para ahorita, con todos los papeles, ¿no? De que salga por computador y todo. Lo preocupante de la situación es que también ofrecen subir la información en las bases de datos para que la persona lo pueda presentar digitalmente. Bueno, déjenme hablar porque no voy a decir, como les dije, no es que les envían, porque eso va bajo un sistema. Eso no es el carnet que les den a ustedes por ahí por 20, 30 mil, no. Cuando las personas a veces se quejan que les cobran y cuando se les da la oportunidad, no lo aprovechan. Están incumpliendo con un decreto que lo está desfavoreciendo a uno y la vacuna lo favorece a uno de la enfermedad. El gobierno nacional aseguró que es un delito que pueden llevar a la cárcel los delincuentes por falsificación de documento público. Un carnet que lo que demuestra es que yo me vacuné para proteger mi vida y para proteger la vida de los demás es un documento público que está garantizando la salud pública y el bienestar de todos. En Bogotá se está exigiendo el carnet de vacunación legal para poder ingresar a actividades como restaurantes, bares y conciertos. Gracias. Gracias. Gracias.